muy buenas a todos bueno estoy con una tercera parte de lo que es la isla era de fuego en el vídeo en directo subí que es pleto donde puse lo que me guste un que es el nombre por ejemplo aquí es me guste un y también tiene el nombre este me guste un por eso me confundí el nombre yo no estoy en la tercera parte de lo que es ring oran los ítems que nos pide son recalibrar oro voy a inventar monstruos y me pide que son los huevos rápidamente voy a recalibrar el oro si tengo suerte y me da ítems no me debo de ítems a ver si tengo suerte con los que tengo yo me debo 7 por acá a ver no cuánto tengo en total tengo 723 voy a seguir recolectando y no no me han dado todavía no nada a ver no no nada solamente el 7 ítems si sólo es cierto voy a seleccionar huevos o los pendo bueno pues ahí me dio uno no el otro a ver si me da otro ítem a las calaveras no sólo tengo uno esto se alimenta los monstruos no sé por qué me da error no sé por qué me da error no sé por qué me da error que soy de internet no sé por qué me da error que soy de internet bueno pues ya regresé cerré lo que es mi monster legend luego volví a abrir y bueno pues ya estoy normal creo que no tengo ningún error voy a abrir lo que es la isla de fuego tengo que son los ítems de las calaveras que tengo uno de 3 tengo 7 meteritos de recalibrar oro me falta alimentar a los monstruos que creo que no tengo monstruos bienes bajos tengo que ser lo que es el lobito este voy a alimentar lo que es el lobito este el hidon así no hay que tener miedo ya pero así no estoy en el otro acá tengo que alimentar a los monstruos y me arreglos para llamarlo lo que es el item más fácil así que tengo el nivel alto para llamarlo a otro a ver si tuve suerte y bueno no tengo ya que es un 5 de 15 tengo a rhino rank por 67 gemas hasta aquí fue lo que es esta parte De esta tercera parte Lo que es la isla de fuego Espero que el mío les haya gustado muchísimo A ver si no Parece que está Ya no tengo el problema Y bueno pues espero que le den me gusta Le gustan el video Comentan en que parte están Estoy por Rhinoran No quiero gastar gemas Los otros amigos míos Ya han completado a Megasoteon Ya lo tienen en su equipo del PvP Yo no quiero gastar gemas Todavía voy gastando 30 gemas Por cada sección de cada monstruo Espero que el video os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós